Tío, su puta madre Bueno, no me he podido quitar el pintalabios Pero solo quiere decir que estoy aquí Con mis amigos Amigos Voy a subir ahora mismo una foto súper guay Súper guay Muy muy guay A las y media, vale A las ocho A ver No mames, güey Dani Ven, sal y dame un besito ¿Eh? Madfaka, sal de ahí Y dame un puto beso Ven aquí No te puse dejo Ay, niño, qué bonito Vosotros no sabéis ni entendéis Lo feliz que me hace cada vez que alguien se ríe con algo que yo pongo Cada vez que alguien se ríe con una foto mía Con una story Con un vídeo Con lo que sea O sea, es la cosa que más feliz me hace Realmente me siento muy feliz de poder entreteneros De formar parte de vuestra vida Me siento, o sea De verdad, me siento muy feliz Y quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por seguirme Os quiero mucho ¿Cómo no? No, no te vayas a... Algún día de mi vida protagonizaré una película de terror Donde yo voy a ser la loca asesina que mato a todos Y será genial ¿A qué estamos jugando? ¡Leap God! ¡Yo gané! Yo, Mark ¿Todos tienen sus bebidas listas? Estamos a tenerlos en 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy tan off ahora! All right, here, let's do it one more time 3, 2, 1 ¡Oh, shit! ¡She hit me in the head! Rina Yers Ukrainian Spanish Superstar We've known each other very briefly But I've grown to care for you a lot And you are someone whose work ethic is trumped by their contagious energy Amigos Hoy iba a subir vídeo Pero es que Ya se han pasado las 10 de la noche O las 11 O lo que sea O sea Ya en España No sé ni qué hora es, la verdad Y... Así que me cago en todo Me cago en mí misma Porque me debería de haber puesto una alarma o algo Porque tengo un montón de contenido por subir Pero no estoy subiendo nada 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 ¿El precio? Ah, sí Nada 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 ¿Qué coño es lo que tiene mi hija, doctor? Bueno, podemos ver en los resultados que su hija está completamente sana Ay, coño, doctor, pero que yo me siento muy mal Jeh, vaya, no es por enfrentar Es porque... Vale, aquí es donde Giselle es mi madre Yo soy su hija y me pega porque estoy embarazada Pero que coño, Bresla, ¿tuviste relaciones, tía? ¿Dónde me tuviste relaciones? Sí, mamá, me le voy a un par de leche, ¿y qué pasa? ¡Ah! 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 Pero bueno, amigos, lo importante no es lo que piensen los demás, sino que hoy hay nuevo vídeo Mmm... Hoy a las nueve Hoy a las nueve Hoy a las nueve Hoy a las nueve No me digas que no he llamado tu atención para decir que hay nuevo vídeo hoy No me digas que no porque sí lo he hecho La palabra sexo siempre llama la atención Con estas pintas de primavera os digo que ya se me han caído todas las uñas Bueno, me las he comido yo Y acabo de subir nueva foto Quiero que vayáis a mi perfil ya por aquí Y veáis la nueva foto porque es mi primera foto en Los Ángeles y es muy... ¿Queréis ver como una hispano-ucraniana va a Tepito? ¡Tepito! El barrio más peligroso de México Pues en unos minutos lo veréis ¿Cómo se va a sorprender? Él lleva gente ahí todos los días Por ahí soy ¿Ah, sí? Ah, pues mira, entrevisté con él que Marina es de España Y mucha gente le ha dicho que Tepito es peligroso y así ¡Qué preciosidad! ¡Cuánto arte! México es arte ¡Qué bonito! Ahora que estoy aquí en el baño, acabo de terminar de hacer pipí Puedo pensar mejor las cosas Y tengo que decir que si algún día hago un libro se va a titular Bragas secas en el fondo del mar y va a ser un libro muy raro Y va a tener muchas críticas A veces, y solo a veces, me gustaría coger la mierda que cago con las manos Y tirárselas a Youtube Así Y así Y así Gracias.